Ya, ¿conociste a Manuel? ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Manuel? En 17, recién cumplió. ¿Y él tenía cuánto? 21, 20. ¿En su carrera ya súper exitosa en ese minuto? Un traen colo-colo, sí, pues era como el bacán. Era como en su momento, por eso cuando yo digo siempre me cago en la risa, era como el Elsie Sánchez, la Maite Rodríguez, porque no sé quién era a todos lados, era todo gratis, todo era maravilloso, el futbolista, iba el lunes, todo era como lindo. Tengo entendido que estás pololeando con Manuel. Manuel, Alejandro, Ney, Ney. ¿Es esto cierto, Manuel? ¿Es esto efectivo? No, no, perdón. Oye, mire, los títulos viejitos. Lo conozcamos, lo conozcamos. Dice que por eso dejó las palmas, ¿no? Oye, a ver, bueno, come. ¿Recordáis cómo enganchaste con él? ¿Cómo, cómo, cómo finalmente tuviste? Nos llamamos por teléfono. Ya. Y hablamos y nos quedamos de juntar y fuimos, yo tenía que ir a la solteresita. Yo soy de gota de solteresita. Y ahí invertimos, no sé, a la semana ya estábamos pololeando. ¿Al tiro? Sí. Yo soy un poco intensa. ¿Venís muy intensa? Sí. Cuando quiero algo es al tiro. Ya. No esperáis. No. No es que me equivoque. Y aparte todo el mundo dice, no será muy rápido, no es esto. Bueno, no sé. La vida dirá después, el día de mañana no esté nomás. ¿Cuánto tiempo te fuiste a vivir con Manuel? Al año. O sea, tú eras en ese pololeo, donde él jugaba en Colo-Colo, tú estabas ahí en tu departamento. Yo después del Michile, que hice el Michile, que perdí, que yo pensaba ganar, y después yo ya me iba a ir para afuera, yo sentía que era mi carrera internacional. Y yo creo que hasta él hizo cosas como para que yo no ganara. ¿En qué sentido? En el sentido que él no estaba contento que yo fuera famoso, que yo estuviera trabajando en la televisión, y que si yo partía en este tema de la tele, obviamente no iba a estar con él, porque iba a hacer mis cosas igual. En cuanto a él, Michile, yo lo vi muy presente, estando como obviamente era súper conocido. ¿Tú sientes que era influyente que no ganara? Sí, yo creo que sí. O que él, con tú, hablaba con ciertas personas, y de hecho le pregunté y siempre se quedaba callado después. Pero bueno, como yo estaba enamorada, después no fuimos a vivir a las Islas Canarias. Ahí le agarra un muy buen contrato de fútbol, y se van a ir a las Islas Canarias. ¿Cómo fue esa experiencia de las Islas Canarias? Yo era chica. Tenía 18 recién cumplidos. Y tenía que hacerme cargo así como de dueña de casa, lejos de mi papá, una relación inestable. Y como él obviamente ganaba sus lucas, era como el dioyo, un poco está ahí como asumida. Yo creo que en general la señora de un futbolista es una chiquilla media asumida. ¿O sumisa? Bueno, esa es la palabra. Sumisa, me equivoqué, disculpe. ¿Es sumisa? Es sumisa. ¿Sí? Sí, aparte que para que le vaya bien él, tú también tenés que hacer un rol como detrás todo el rato. Sí, él es el importante, tenés que estar con él, que esté activo todo el rato, sus horarios tampoco no son muchos. Hoy día yo creo que entrenan mucho más que antes. Él tenés que dejar de familia, tú vas ahí con él para todos lados, te alejas de tu amistad. ¿Eso no te acomodaba? Sí, me acomodaba, me gustaba. Conocía gente nueva, me inversó, es como súper fácil también para estar adaptada a ser en cualquier lado. ¿Y en Canarias cómo era la vida? Llevaba una vida muy lujosa. En general siempre fue así. Vivíamos en un departamento que era así atómico y vivía frente a un pedacito de África, ¿cachai? Era todo así bacán, iba ahí al estadio, te recibían como limosina, todo era maravilloso. ¿Y en qué minuto quieres embarazar? ¿En qué minuto? Cuando yo me separo. Me separo de él porque me vine a Santiago, nos peleamos y me vine a Santiago. Pero había tenido varios comorros, que me vengo, que me voy, que me voy, entonces mi papá yo creo que estaba en chata conmigo. Y en un momento me vengo y ahí quedo embarazando. Después nos fuimos a Cali. ¿Cómo recibiste ese embarazo tan joven? No, yo lo pasé pésimo. Yo no quería tener hijos, y decía, puta, me cagué de la vida. Y ahí después nos teníamos que ir a Cali. Ya, pero una pregunta, yo no sentía que no era el minuto para quedar embarazada. ¿Pensaste en tener o no tener a tu hija? ¿Lo evaluaste? Sí, ya en un momento dije, sí, aborto. Pero no sé cómo se aborta, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué le digo? Soy mal mirada. Después empecé un tema de que siempre pensé que si uno aborta, no sé si estoy bien o mal, que si yo abortaba, decía, puta, tengo las condiciones, tengo a alguien que me apoya, estoy en pareja, tengo las lucas, no era nada grave. Sí, me cortaba a mí mi momento de seguir trabajando como yo quería, puta, ya aguanto. Y después dije, ya, voy a abortar. No, no voy a abortar. Y empecé así, y después dije, ¿qué pasa si aborto? Y el día de mañana quiero tener un hijo, y como estaban todas las veces, porque vaya a matar una vida, que nace en... O sea, todo era como súper... como cristiano, todo el tema. Y dije, ya, no, mejor no voy a abortar, porque dijo, si aborto, yo el día de mañana voy a tener hijo, ¿y qué pasa si mi hijo después se enferma o cruza la calle y queda con una enfermedad? Y eso era como culpándome a mí, que yo había abortado antes, entonces tenía culpas de... Y dije, ya, chao, no. ¿Lo conversaste con Manuel, eso en ese minuto? No, nunca. No, yo quiero siempre, mi decisión eran como mías, nomás, pues él como que aceptaba o entendía y estaba metido también en el tema de que estaba como el futbolista de moda y entonces lo único que quería que era trabajar, ganar plata y obviamente jugar. Cuando nació la trini, ahí volviste a pensar en esa decisión que habías evaluado de abortar o no cuando la miraste. No, porque ya se me había olvidado el tema un poco de la tele y uno porque yo pesaba 94 kilos, entonces decía, ¿qué? Voy a esperarme un año más, voy a perder entera, voy a terminar después y volveré después a hacer tele como yo quiero, o sea, aparte que yo soy seca, así que es como que no me importó después. Y después empezaba cómo tener un tema familiar, viajar, a pasarlo bien, a conocer. ¿Cómo fue la época en Cali? Pésima, horrible. Tuve casi, no sé, cinco meses, seis meses y me vine. Una, porque estaba, en el año 2001, estaba súper peligroso del tema de los narcos y todo eso. Yo vi gente en mi casa, abajo en el departamento, matar, muerto, partido en la cabeza, los diarios eran, aquí me llamó, yo me traje a los diarios porque me creyeron lo heavy que era, que cuando tú, un gallo le dio 52 balazos a una persona en la cabeza y era como que tú le hubieras y un hacha y estaba a la portada de la persona en un jeep, partía la cabeza y dije, bueno, esto no lo he visto nunca, es como, y siempre teníamos que andar en un auto, no sé, un auto como chatarra, así como para que nadie cachara que tuviéramos lucas o no, vivíamos en un departamento blindado, todo era heavy. ¿Cómo era el día a día, más de tú? No, yo estaba encerrada todo el día, no hacía mucho porque primero estaba guatona, porque no me gustaba mi cuerpo, esa 94 kilos, empecé a ser dieta, me dio una gastritis enorme porque bajé peso, después no bajaba, subía y todo, entonces no era agradable para alguien que tuviera 19 años. ¿Y cómo estabas con Manuel en ese minuto? Bien, que él bien, no teníamos drama, o sea, yo creo, igual siempre me cagó, pero tenía un tema de que para él... ¿Cómo siempre te cagó? Siempre estuvo con Mina, si Manuel nunca fue un gallo fiel, ¿cachai? Cuando yo lo digo me cago en la risa hoy día, pero yo no me enteraba después de los 6, 7 meses, terminábamos un rato, volvíamos, lo perdonaba, éramos como cabros chicos, él tenía, obviamente, llevaba la relación, obvio. ¿Era el que mandaba la relación, eso, así lo definís tú? Yo creo que sí, por un buen tiempo, hasta cuando yo empecé a avisparme, a saber si bueno, está bien esto, o a veces eran rumores, a veces eran mentiras, él también te hacía creer que eran todos mentiras, entonces todo era como, yo muy sola también. Claro, era un circuito, digamos, una forma de vivir que... Y pasa, yo creo que pasaba que cuando tú estás con, yo estaba con él afuera, era muy entretenido, pero tú llegabas ahí a Chile y quedabas la cagaba. Las fiestas, los amigos, el amigo de goma, el amigo de aprovechadores, el amigo de siempre, entonces era carrete, 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 y uno no hacía mucho. Y cuando vuelven de Cali, tú te volviste a los 6 meses, ¿qué pasó ahí? ¿Después? Él se vino, porque no lo pasó tampoco bien, si pasa que igual también se lesionó, entonces tuvo una infección, después volvía a Colo-Colo, y después nos fuimos a Israel, o sea, a Tel Aviv. ¿Y a Israel? ¿Cómo fue la vida en Israel? Ay, me encantó todo. Es como... Que Tel Aviv es como Miami, mucho más como... Había mucho deporte, a veces no entendía, hay gente que estaba ahí así, como contra un árbol, así a las 6 de la tarde, con esos rulitos, y decía, ¿qué les pasa? Entonces para mí era todo nuevo, era mirar todo, era observar, había gente que me encantaba, que hacía deporte, odio el deporte, entonces a mí no me gustaba nada, pero todo era mirar, entender, y yo iba a ir al supermercado, y yo cero mi idioma, y yo, ¿qué es eso? Entonces tú pensás que peleaban y nunca peleaban, y hablaban así. ¿En qué minuto tu matrimonio se quiebra? Ahí. Cuando yo me voy a Tel Aviv, yo tenía tres meses de embarazo de Mateo, y sale una cosa como una prensa, y me acuerdo que Ale Valle, me dice, oye, me dice, ¿toy hablaba con Manuel? Y le digo, no, no, qué raro, porque yo en general hablo con él casi todos los días. Y me dijo, pero no hablaba con él como en tres días, no, me dice que hubo un accidente, y Manuel se había caído en un barranco así, y de repente, sí, pues me llamé a él después, como si efectivamente se cayó un auto, pero venía de una bea fiesta, con chiquillas, con todo, y yo dice, ¿estás insegura? Bueno, voy de sorpresa. Y me fui de sorpresa para pasar en los zapatitos, todo el agua que es hombre, y todo lo otro. Y estaba, me acuerdo, no, ese era el hotel, que es el hotel que conocí, porque era un auspicio, y estaba en la presidencial, y yo llego a la recepción con la Trini, tenía cuatro años, y le digo, la galla, justo me tocó, por suerte, una venezolana, y le digo, oye, vengo acá, pero tú de dónde eres, de Chile, ah, me dice, el chileno, puta, ¿todo lo conocían al chileno? ¿Dónde va? Y yo, sí, soy el chileno, me dice, ¿y tú quieres? La hermana, le digo yo. La hermana, sí, sí, me va a comer, ah, me dice, pasa, y toco, no, habría, no habría, y salió una chiquilla, y dije, ya, este huevón está mal loco, se ha acabado todo, y ahí dije, ya, me voy a quedar un mes y medio más, le dije las cosas súper claras, estoy embarazada para que sepas, pero yo no voy a perder aquí, Jerusalén, voy a ir al mal muerto, toda esta cuestión de que estoy acá, voy a estar un mes y después yo me vengo, voy a ir terminando.